Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en la triple mirada, y una triple mirada en este sentido con Jorge Escobar Rojas, camarógrafo por muchos años, que trabajó en televisión antes de fotografía, después trabajó en televisión en Santiago, trabajó en el canal 4 de Valparaíso, pionero de la televisión. Bueno, y él ha pasado por varias etapas, y quisimos traerlo a este triple mirada para que juntos podamos recorrer un poco lo que fue la fotografía, el cine en el fondo, porque era telecine el que trabajaba, ¿no es así? Bueno, te damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Juanita. Te elegí tenerte también acá en este programa. Mira, yo empecé el año 60 con don Daniel Brown en fotografía. Él era reportero gráfico de la revista ZigZag y la revista Bea, y él me formó como fotógrafo. Como fotógrafo, sí. Y estuve casi cinco años con él, y después me fui al canal 4, que en ese tiempo era 8. Y me fui por una fotografía que fue, me dice, famosa en ese tiempo, porque como trabajaba para Alvea con él y todo, tomé de un señor, que es ahí en el mercado Bellavista, que le cayó un muro encima y lo aplastó. Y ya. Y era una mole que le cayó encima de las piernas. Claro, a raíz de eso, me llamaron del canal 4 para integrar el equipo de fotografía. Pero en ese tiempo, estamos tan achazados, y por falta de medios, tomamos fotografía, éramos reporteros gráficos, que pasábamos a positiva, y los reporteros elegían la, hacían la crónica y iban a hacer la secuencia de fotografía. Bueno, Jorge, tú has pasado, y bueno, tocaste ya una nota dramática, como la que te inició en el periodismo, en el fondo, con esta foto, que fue, realmente recorrió el mundo, yo creo que era el tipo que unesó prácticamente todo el día, y fue una foto que... Fue terrible. ...que se convirtió en un drama, realmente. Sí. Porque fueron unas pocas personas que murieron, pero una de estas personas fue una tragedia que se convirtió mucho, una gran parte de la tristeza. Sí. Pero, a propósito, tú has estado en varias cosas dramáticas, que estuviste en el, bueno, en el caso del psicópata, que estuviste en el rescate de los, de los que se cayeron, de los puruguayos que se cayeron de la cordillera. Sí, me tocó también. Pero la verdad es que tenemos que ir con calma, porque son tantas cosas. Son muchas. Y, por ejemplo, partamos de la fotografía. Tú partiste con la fotografía que se iluminaba con magnesio, aquella sustancia que se iluminaba. En ese tiempo, sí, sí. ¿Cómo era eso? Eso lo poníamos en un aparato metálico, rectangular, era como una lámpara. Correcto. Igual que, como usábamos, las lámparas manuales, y ahí las cargábamos con 20 gramos de magnesio y todas las cosas. Y las encendíamos con un fósforo, un encendedor, siempre las encendíamos. O sea, atento, atento, pum. ¿Pero eso era para iluminar? Claro, para que saliera la foto. O sea, no había en ese tiempo polletas, no había nada. No, no, no. ¿Por eso partiste? Era, era, no. Después empezaron a llegar los flashes, que eran unas cajitas y todo. Y la fotografía, además, había que tener, para la gente que no, ya los jóvenes prácticamente no conocen lo que era la fotografía anteriormente, pero la fotografía había que obtenerla después de un proceso químico. O sea, entonces, cuando sacaban la fotografía, no sabían si estaba saliendo o no la fotografía. Teníamos que revelarla, pero ya estábamos tan acostumbrados que sabíamos los minutos que había que darle y todas las cosas, pero después de que salía el negativo, que lo secábamos en un secador y todas las cosas, teníamos que pasar la diapositiva. Con una maquinita también, parecía una cámara a una máquina fotográfica, y pasábamos la diapositiva. Y después se lo entregábamos a los reporteros, lo encuadramos, lo, ¿cómo le poníamos eso? Lo marcábamos. Lo marcábamos, y ellos elegían después. Y así salían las noticias del Canal 4, que era 8 en ese tiempo. Así que, ahí. Pero, por ejemplo, cuando están trabajando tanto en fotografía como en cámara, que fue posteriormente en la cámara de grabación, en ese caso era de telecine, ¿cómo lo ha sido usted para saber qué diafragma? El diafragma es el iris de la telecine, había que abrirlo mucho, si había poca luz, y cerrarlo, si había mucha luz para no quemar el negativo. Estábamos tan acostumbrados a hacerlo todos los días y a cada rato, así que ya mirábamos la luz, había que abrir el diafragma 5, 6, 8, 4 y todas las cosas. Entonces, y si estaba muy oscuro y no teníamos flash, le dábamos sobre revelado y todas las cosas. ¿Y hubo alguna vez que, por ejemplo, calcularon mal y perdieron una buena foto? Sí, algunas veces sí, pero muy pocas veces. No la sabíamos, así que... ¿Alguien también había...? Entramos, éramos tres, éramos, mira, Raúl Cuevas, Manuel Simón, y yo fuimos los primeros camarógrafos del Canal 8 en ese tiempo, de prensa, de prensa, estoy hablando de prensa, porque en producción había camarógrafos, camarógrafos de estudio, y todas las cosas, estaba el Chico Plaza, había montones... El Pelagos, más... Posteriormente. Posteriormente, claro, y todas las cosas. Y ahí nos tocaba ver, yo me acuerdo yo que estaba en los estudios abajo, en el subterráneo, subterráneo de la Casa Central, y un día había la Violeta Parra con el ruso, que era un sueco, creo que era el pololo, y los conocí, pues los vi. No, me tocó, nos tocaba varios... ¿Tú tienes conciencia, Jorge, de ser uno de los camarógrafos de la televisión pionera en Chile? Porque paralelamente también hay otros canales que están partiendo Santiago, hay una que fue el Canal 13, o el Canal 4, el primero, pero de todas maneras, cualquiera, fuera Santiago, ¿tú tienes conciencia que éramos los pioneros? Fuimos pioneros, sí, fuimos pioneros, y después nos mandaron a Santiago a cubrir noticias, y nos quedamos 15 días en Santiago, al principio era bonito para nosotros, porque estábamos 15 días en Santiago, íbamos a los cines, un montón de cines, y lo pasábamos bien, pero después se nos empezó a hacer abusivos, y eso lo hacíamos los tres. Entonces, primero, un mes cada uno, después dijimos, no, es mucho, después 15 días, después una semana, después viajaba todos los días. Oye, Jorge, el número de los viajes a Santiago y todo esto, tú también tuviste un viaje a Santiago, y para cubrir una noticia que casi te... fue un desenlace casi trágico, cuando fue el Tacnazo. Ah, el Tacnazo, sí, me tocó, sí. ¿Sabes qué? Yo estaba de luna de miel. Y estaba, claro, entonces, iban a contratar un cabalógrafo en Santiago, así que no. Entonces, me dijeron, oye, te va a tocar de nuevo irte a Santiago. No, pero yo me cago, si no, voy a ir a Buenos Aires, a Mendoza, de luna de miel y todo. Toma la luna de miel en Santiago. Y nos mandaron siempre por canje, íbamos a unos hoteles bien buenos, pero sí íbamos a un hotel, ¿cómo se llama esto? Hotel... ¿El Carrera? No, uno que está en Agustina. El... Pero estaba en el hotel, ¿y qué pasó? Estaba en el hotel. Y ahí al lado, estaba don Pablo Nerúa con su señora, y todos los días almorzábamos, nosotros veníamos, llegábamos, y en la noche había que comer en mesas redondas como esta, con velitas así, con candelabras y tal. Pero conocí a harta gente. ¿Y ahí fue que pasó? Ahí pasó el... Ah, bueno, yo me casé un 9 de octubre, y fue como el 16 de octubre. Ya llevaba como dos días ahí, de luna de miel y todo, pero trabajando igual. Entonces, bueno, y... Un día, yo me levantaba muy temprano siempre, entonces me fui como a las 8 de la mañana, reporteábamos en el departamento de prensa del Canal 13, que estaba en la calle Lira, y me fui para allá, y me encuentro con el jefe de prensa que estaba desesperado, me dice, oye, me dice, está la crema en el estagna y todo. Y... Mira, llévate la cámara, pasa a buscar al Flaco Uribe, que era como... el que vivía más cerca, y pasamos, y nos llevó un chofer, el tata le decían, que era señor carabinero jubilado, bien viejito, y todas las cosas. Y fuimos, y pasamos, no sabíamos nosotros quiénes eran los buenos y los malos, después se pregunta, primero firmamos. Los vimos en el celular. ¡Claro! Entonces, atajen, ¿qué andan haciendo ahí? llévenselos presos y todo, y nos ponen, y mandan un montón de conscriptos y todo, todos nerviosos. Y nos ponen un fusil Mouser atrás, en la nuca, y nos meten para adentro presos. ¡Chuta! Y yo ya con la cámara colgando, y todas esas cosas. Entonces, tuvimos como media hora presos. Estaba un señor moreno, de la tercera, que era reportero gráfico, el flaco Uribe, y yo, y callado y todo. Cuando de repente llega un oficial, un teniente, dice el almirante, el comandante que pasa. ¿Y el general Viu? Y era el general Viu, porque tenía una, tenía un comunicado ahí, y se lo grabamos ahí y todo, y nos pidió disculpas, y todas las cosas. Y, cuando salimos, habían como 200 reporteros, y todo. Entonces yo salgo, y me dice, oye, ¿qué les pasó? Y todas las cosas. Venos mañana, venos esta noche en el canal, en el canal 4. Le digo, ¡ah! Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Pero yo te diré, pero fue una historia muy bonita. O sea, pasarte angustia en un momento, tuviste suerte un momento, supongo. Ah, como yo creo, sería mentiroso si te dijera que no, porque si te meten con un fusil en ese tiempo, no sé, claro, con miedo, pero, no llorando, pero con miedo, bueno, será lo que Dios quiera. Y salimos fortalecidos. Otra cosa que te tocó, también cubrir dramática, fue el rescate de los jugadores de rugby uruguayos, que se cayeron. Ah, sí. Se te la corrieron. Yo me acuerdo que, yo tenía un Austin Mini, en ese tiempo. y estaba en el estadio San Salito, grabando el clásico, Wander Everton, y me fueron a buscar, entonces me dijeron, oye, ¿sabés qué? Encontraron a los uruguayos, que están subvivientes, y te podés ir allá. Y partimos, y partimos, Roberto Cajas, que tú lo conoces, y Enrique Gandási, partimos los tres, pero Gandási se iba al sur, porque vivían los parientes de él, la mamá estaba acá en Viña, los parientes de San José y la Madriguina, entonces ya, seguía como de vacaciones, y ya, y partimos, llegamos a, en mi autito, subimos la cordillera para arriba, pasando el riachuelo, me quedé sin frenos, porque se me mojaron los neumáticos, las baladas y todas las cosas, y llegamos, había un campamento ahí, que tenía la fuerza aérea, el servicio aéreo de rescate, tenía un campamento, entonces dijeron, ya, por los que quieren ir, los arrieros, a la casa del arriero, ahí están los dos sobrevivientes, que eran, Parrado y Canesa, y, tenemos que caminar como, yo digo, un mínimo, unos 15 kilómetros, a atravesar riachuelos, y todas esas cosas, y llegamos, y lo, lo entrevistamos, y todas las cosas, y, estaban arriba de un caballo, me acuerdo siempre, estaban arriba de un caballo, y todas las cosas, que, estaban como medio, idos, y todas las cosas, pero estaban contando, la historia de él, y todas las cosas, bueno, la cosa es que, nos devolvimos rápidamente, ¿pero ahí, ahí no recibió alguna familia, o todavía no? No, en San Fernando, estaba la familia esperando, nos llevaron, llegamos abajo, y después nos fuimos en el auto, y llegamos a San Fernando, y justo, nos dijeron, mira, ahí en el regimiento, tanto, no me acuerdo el nombre del regimiento, y todo, van a llegar los, los sobrevivientes, y todas las cosas, y todo estaba, y estaba con, me acuerdo, me tocó firmar a los papás, a los, a los familiares, pero siempre, la tengo grabado, como si fuera ahora, la, la mamá del, del Canessa, una señora muy bonita, cara, como italiana, así, todo, rubia, y todas las cosas, y, y se baja al Canessa, y todo, estuvieron como cinco minutos abrazados, y yo estaba filmando, y llorando, emocionado, porque, emocionado, lloran, sí, después fui al hospital, los tenían ahí, todas las cosas, y después Nero Caja, se vino, se vino en un avión neta, arrendamos un avión neta, y se vino para entregar el material, antes de la salida del noticiario, y salimos, salimos, justo en el noticiario de San Maris, nos llevaron a sobrevolar, pero nos lo dejaron bajar, nos lo bajaron, así que, bueno, eso fue, bien emotivo, fue, acuerdo, una de las, cosas que me tocó, ¿y cómo fue andando el mini, y por tanto, también, oye, llegué sin un freno, yo me acuerdo que me vine, de vuelta, y ahí, en la cuesta de Barriga, venía muerto, sueño, dije, me voy a parar ahí, porque si no, me voy a quedar dormido manejando, me paré, eran como las, 10 de la noche, 10, 11 de la noche, desperté a las 4 de la mañana, venía, agotadísimo, pero, y no me pasó nada, y todo, porque cerré el auto, y todas las cosas, pero, así de cansado veníamos, porque nos tocó caminar, y la tensión, y la tensión, pues todas las cosas, y la emoción, y todas las cosas, pero, salimos esa noche, con la, con la noticia, y era una, una mezcla de sentimientos, ahí también, sí, porque uno tiene que, lleno de cosas, sí, con el arriero, que había rescatado, con el arriero, y entrevistamos al Canesa, y al Parado, que están los dos, junto arriba de un caballo, y todo, sale una, sale una portada, que no la podía encontrar, de una revista, donde yo salgo, como en un costado, del plano así, y filmando, y salen los dos, arriba de un caballo, que lo está entrevistando, el negro acá, está entrevistando. Bueno, aparte de eso, también te ha tocado, o te tocó, ya prácticamente, no estás trabajando en eso, que yo creo que, el que más era muy eterno, es como andar en bicicleta, ¿no? Sí. Pero, a ti, te tocó también, otra cosa importante, como fue, digamos, el, el asesinato, este, en secuencia, que fueron los denominados, psicópatas de viñez, ¿no? ese fue, sí, pero ese fue el árbol, una vez veníamos a viña, desde Valparaíso, y vemos un auto in mini, en la avenida España, después supimos, que lo habían tirado, de una plazoleta, que hay arriba, a un costado, de una plazoleta, de un camino, otro lado, ahí empezó, los psicópatos, nosotros empezamos, después, atando cabo, y tal, porque nadie sabían, los dueños del auto, y tal, después encontraron, creo que eran los dueños del auto, asesinados, ahí en el, en el, ¿cómo se llama este? el parque, que hay, el salito, el salito, el camino aquí, pues, pasó donde, que uno no sale, ahí fuimos, fuimos nosotros, ahí, después, fue otro, ya no me acuerdo el orden, pero, fue en Reñacal, todo otro, fue, terrible, sí, fue un miedo, fuimos al, al estadio, Sausalito, a un costado, porque ahí fue la primera vez, y fue, ¿qué otro más? nos tocó, ah, debajo del puente, un primero de noviembre, que me acuerdo que, que pasamos ahí, todo el día, ahí, pues, había una pareja, puro, de dos muchachos, asesinados, y después, me tocó cubrir todo eso, cubrir, pasamos días, ahí en el cuarto juzgado, afuera, filmando los testigos, haciendo entrevistas, mandaron un reportero, yo en ese tiempo, trabajaba en el, en el Chile Visión, y ya trabajé 14 años, ahí también, y, y, ¿cómo se llama? y, me tocó ir a, también al, pero, para terminar con eso, ¿te tocó también ir al fusilamiento? al fusilamiento en Quillota, nos mandaron a, antes, pero no entraste tú, no, 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 no entré, tampoco hubiera querido entrar, porque, o sea, sentir que te, te fusilan un señor amarrado, con la vista vendada, y todo eso, me encuentro que, una crueldad, pero la justicia, así, en ese tiempo. ¿Todo cubierto, o cubriste, durante tu, tu vida, de camarógrafo, y también de reportero gráfico, un poco? 28 años. Exactamente, pero en esa curva, que le da la vida, ¿cierto? Hay cosas dramáticas, que generalmente, quedan más grabados, pero también, hay hechos, seguramente, muy, muy gratificantes, que dentro de tu carrera, pudiste desarrollar, o ver, por ejemplo, te gusta mucho el deporte, viste algún, algún acontecimiento deportivo, o algo, así que te gustaba, hay una foto, que salió, soy guanderino, de chiquitito, mi papá me llama, los dos años al estadio, y me gusta el guander, y el otro día, fui a verlo, y, ¿cómo se llama? Pero no soy de esos, que pasan peleando, soy más pacífico, a la edad mía, tengo que ser pacífico, y aprendiendo de las experiencias, y todas las cosas, pero, íbamos siempre al estadio, íbamos con mi amigo, el Tomatito, y trabajábamos para el show de goles, también, filmábamos, y todo eso, pero cuando era fotógrafo, en ese tiempo, era reportero gráfico, una vez fui al estadio, y estaba la Malena Aren, y, tira en el centro del estadio, la hacen tirar la jabalina, y yo le tomé la foto, y salió en la revista Estadio, y todavía, aparece, esa foto, como, una foto, de la Malena Aren, de la Malena Aren. ¿Y parece que tu autoría de ahí, o no? No, 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 tiene autoría, y de la Javalina, y de la Javalina, en Australia. Salió segundo campeón, claro, pero era famosa, era, muy bonita. O sea, también te tocó cubrir, personas famosas, de otros ámbitos, no tanto, en la cosería. Sí, me tocaba, mira, todo lo que le toca a un reportero, hicimos documental, hicimos reportaje, me tocó viajar, por toda, Latinoamérica, haciendo documentales, haciendo reportajes, entrevistas, y, y, va conociendo uno, y se va, ¿Vino también, en el periodo que tú estabas, activo como camarógrafo, la Reina Isabel, y Charles de Warne? Ah, y tomaba fotos, en ese tiempo, fotos, sí, y en una estoy como, el que me vio fue, mi amigo, el Leopoldo Boleno, que es jefe de archivo, en el canal, cuatro, y, él me vio, y todas las cosas, y, siempre nos acordamos, y todas las cosas, pero, ¿Qué impresionó de esas dos personas? ¿De Charles de Warne, de Reina Isabel? Es que uno mira, yo siempre fui, fui, aficionado a leer, y leía, por ser, adiós al séptimo de línea, y, me lo devoraban, y, también, de la segunda guerra mundial, y que saliera Charles de Warne, y todas las cosas, uno los mira, así, lejos, a la distancia, sí, respeto, bueno, eso, con los años, uno va viendo, después, al principio, yo me acuerdo siempre, que una vez que vivía, con don Daniel Bravo, veníamos por la calle Blanco, frente al Mercurio, así, y se para un señor, en una moto, y viéndolo, así, la distancia, y al frente, estaba la señora, y había que cruzar, donde está, el dúo, cruza el señor, y viene una micro, Sol del Pacífico, y lo, levantó, y yo, que impresionado, yo tenía, como, 14 años, en ese tiempo, y, claro, don Daniel, tomó la foto, y todo, y la señora, lo abrazaba, y todas las cosas, y como, por arte de magia, aparece un cura, y le da la, la atención, mi mamá, me da, aguita del Carmen, y todo, porque estaba, muy cabro, chico, y todo, pero, pero, impresionado, después ya no, uno se va poniendo duro, y todo, como los médicos, te digo yo, como los bomberos, y todas esas cosas, porque va, es una seguidilla, porque tú sabes, que los noticiarios, de televisión, es como el diario, hay que sacudir, las cuatro, cinco, primeras noticias, porque es pura desgracia, y todas las cosas, y uno tiene que, en el VEA, me encargaban, la carita al muerto, así, oye, le tomaste la carita al muerto, y si no lo hacía, qué, bueno, para que no conociera, la revista VEA, antes de que fuera, como hora de espectáculo, la revista VEA, era una revista, que se especializaba, en hechos trágicos, claro, en puros crímenes, claro, si hay, la gente la esperaba, la revista, bueno, yo creo que ha sido, tan interesante, esta etapa, de la conversación, con Jorge Escobar, y vamos a hacer una pausa, que te parece, Jorge, y seguimos, rememorando un poco, tu historia, se abre una ventana, la cultura, www.tvon.cl, estamos de vuelta, entre invernad, con Jorge Escobar, pionero, de los camarógrafos, de la televisión chilena, y rememorando, toda su vida, su hecho, que partieron, con esa, cámara, con el magnesio, encendiendo, para iluminar, pasando por todo, el tipo de cámaras, para llegar a la reflex, para llegar después, al telecine, para llegar al medio, el canal 4, fue el primer canal, que nosotros usamos, estábamos más adelantados, que los canales de Santiago, usábamos el video, y el video, eran unas camaritas chicas, y grabamos blanco y negro, pero, el problema era que, que nos pasaban, varios problemas, los ingenieros, nos retaban, y todas las cosas, porque, por medio, había una firma, y todo, entonces, nosotros metíamos un zoom, hacia la firma, y todo, y con el brillo, quedaban pinchadas las cámaras, eran tan débiles, y todas las cosas, muy sencillas, pero antes, nos tocaron las cámaras, la, ¿en telecine? no, si, de telecine, yo no sé mucho, porque, yo nunca me metí, en telecine, ni nada, las cámaras, de telecine, la película, si, las cámaras, me fui, 16 milímetros, pero, teníamos unas cámaras de, que los tambores de película, duraban 10 minutos, eran 400 pies, duraban 10 minutos, me tocó entrevistar al Banser, sí, a, en el encuentro con, de Charaña, que se llamó, no, eso fue antes, sí, en el encuentro de, de Ayacucho, llegamos, nosotros veníamos bajando, porque, el jefe mío, era mi, como amigo del, ministro de Relaciones Exteriores, y, Carvajal, creo que se llamaba el señor este, y fuimos, de Panamá, hacia abajo, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y ahí en Perú, estaba el encuentro de, de, el encuentro de Ayacucho, el centenario, no sé cuántos años, como era, de la batalla de Ayacucho, donde participaron fuerzas, de Chile, de Argentina, de, de varios países, y ahí, nosotros me acuerdo, bajían tantos reporteros, y todas las cosas, entonces, fuimos con Don Rodolfo, Garcés, y, dijimos, aquí tenemos que entrar, porque estamos, en la única posibilidad que tenemos, y era en la municipalidad de Lima, entonces, nos fuimos temprano, y yo, en ese tiempo, no teníamos, focos portátiles de iluminación, teníamos con cable, así que amarré los cables, un cable así, en unos muebles y todo, y la escondí abajo, así, y después salimos, Don Rodolfo Garcés, se puso, poco menos de frac, andaba de humita, todas las cosas, y entonces, nos metimos a la mala, y yo andaba también, de, terno, y todas las cosas, pasamos como invitados, nos hicimos con la cámara, fundiada, y todo, y de repente, ya, ya, prendemos, y nos tiramos, creo que el presidente peruano, era Torres, y los guardaespaldas, se los tiraron, y, pero yo tenía el cable amarrado, y no sabían dónde estaba enchufado, y todas las cosas, se lo tiraban, y todas las cosas, pero, a donde entrevistamos, y el presidente Torres, nos dio la entrevista, entrevistamos al presidente de Venezuela, Torrijos está, de Panamá, a uno de Colombia, y con Pansen, entonces, nosotros ya veníamos de regreso, y íbamos nosotros, a Bolivia, entonces, le dije, el presidente Vance, le dijo, en ese, me gustó, me gustó, lo que hicieron ustedes, y todas las cosas, y usted podría recibirnos, en su, allá en Bolivia, porque nos vamos para allá, sin ningún problema, apenas lleguen allá, nos piden la entrevista, y todas las cosas, llegamos allá, y, en el palacio quemado, y, yo había comprado, para un amigo del canal, de apellido Naranjo, una, que me había encargado, una, en un duty free, una, radiograbadora, y yo, la llevé para allá, y prendí la radiograbadora, y empezaron a hablar, entonces, una, entrevista previa, a ver, de qué me van a preguntar, y todas las cosas, ya, entonces, dice, el Vance, le dice, a mí me gustaría, reunirme con el, general Pinochet, y todo, y para poder, conversar, sobre, porque, nunca hemos tenido relaciones, ya, y todo, y, y le dice, y yo grabando todo, así, la máquina, entonces, me pusieron un, un mapa de, al fondo, ahí, de, de Antofagasta, cuando era, era, era boliviano, y todo, si me preguntaban, el asesor de prensa, si, está bien, le dije yo, y así, no sabía nada, que existía el Zoom, bueno, la cosa es que, yo le grabé el cassette, y era oro puro, porque le estaba pidiendo, el Vance, al general Pinochet, la reunión, con la entrevista, nos atendieron, en el consulado, porque no, no era embajada, en el consulado, había un periodista, que era, había trabajado, en el diario de la tercera, que no me acuerdo, la pedido, entonces, muy bien, había otro, un familiar de, de los Caja, de Roberto Caja, y todo, también, caballero y todo, como agregaba prensa, y todas las cosas, entonces, fuimos una noche, a una, a un restaurante, y, y yo le digo, a, a don Rodolfo, mire esto, no, dijo, vale oro, se lo voy a entregar, se lo voy a entregar, a, al almirante Carvajal, eso no es suyo, la afirmación es suya, pero eso, yo lo grabé, de la, de la, entonces, lo lógico sería, que se lo diéramos, al agregado, ¿cómo se llama?, al consul, pues sería, y todo, que nos están atendiendo, y todas las cosas, y se enojó, pero, al final, accedió, y le dije, mire, esto, vale oro para usted, tome, al mes después, fue el encuentro de Yaraña, ahí, si le pedía, le pedía, en el, pedían la, 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 la entrevista, pedía entrevistarse, con él, exactamente, claro, así que bueno, eso uno se siente, eso es lo que tú dices, del trabajo que hiciste, con Rodolfo Garcés Guzmán, que crearon un programa, que se llamó, De Profundis, De Profundis, que era un programa, que estaba hecho, para ser grabado en vida, pero se transmitía, a través de la televisión, una vez que la persona, estuviera muerta, a mí me tocó, hacer varios programas con él, después siguieron más adelante, porque yo me retiré del canal, y todas las cosas, pero, a mí me tocó ir a, ¿cómo se llama?, a entrevistar a Gabriel González Videla, que fue el presidente de Chile, fue a, a Lone, a Lone, sí, eh, ¿cuántos más?, si fueron como 8 o 10 programas, era un campeón de, Eduardo Frey te tocó también, ah, Eduardo Frey, fue famoso, porque fue Eduardo Frey, que fuimos, nos tuvimos que ir un día antes, por los equipos, y todo, y, que éramos los dos nomás, pero entonces, en la calle Agustina, tenía un despacho, presidente, Frey, entonces, nos estaba esperando, con un ten, o con una corbata azul, y todas las cosas, bueno, preparé el set, y todas las cosas, empecé a filmar, y todo, y en eso, digamos, como 10 minutos de entrevista, y le pego un topón al micrófono, y se cayó el micrófono, entonces, lo recoge y todo, pero no empecé a escuchar el audio, y dije, chuta, y no tenía repuesto, y me dijo, ¿qué hago? La verdad no, le digo, perdone, señor Frey, perdone, don Rodolfo, le dije yo, la entrevista no está saliendo buena, porque se echaba a perder el audio, voy a tratar de repararlo, lo pude reparar, imagínate, tuvimos que quedarnos un día más, en Santiago, pero, el presidente Frey, nos dijo, no importa, venga mañana, a la misma hora, yo lo espero, solucione su problema, partí acá, al paraíso, y, solucionamos el problema, con los, con los ingenieros, y todo, y me llevó otro micrófono de repuesto, por si acaso, bueno, la cosa es que, el otro día estaba, con la misma corbata, con el mismo terno, y terminamos la entrevista, esa entrevista, creo que no, no, no pudo salir, algo así, pero la familia de, Frey tiene esa entrevista, creo yo, así que, pero, es interesante, es interesante la actitud que tuvo el presidente, no, a mí, además que entendía la televisión, porque se mantuvo con el mismo, la misma ropa, para que, exactamente, exactamente, y pasaban tallas, así que, a mí me tocaba, bueno, tú, me tocó varios años, que nos mandaban a Santiago, entonces, cubríamos las noticias de Santiago, cuatro, seis noticias, y nos teníamos que devolver, a Valparaíso, y teníamos ya, en el bus de las siete y media, llegaba antes que los que trabajaban allá, y a las cuatro y media, tomaba el bus de vuelta, y nos entregaba al laboratorista, todos los, toda la, la película, porque en ese tiempo era cine, y las revelaba, y, ya, el noticiario salía a las ocho y media, o a las ocho, o a las nueve, no sé, no me acuerdo en el tiempo, pero, salíamos con todas las notas del día, ¿no? Nos tocaba un montón, en el... Otro como camarógrafo, Miguel Conchera, que trabajó contigo, también lo que... Muchas veces que, que voló, o tuvo que andar arriba de múgula, ¿tú alguna vez tuviste algún riesgo, o miedo de pasar un accidente, en alguno de esos... Oh, sí, varias veces, porque lo que pasa que, una vez, fuimos a un vuelo inaugural, tres veces me pasó, ahí en, ¿cómo se llama el aerógrafo? Rodelillo, vuelo inaugural a la isla de Juan Fernández, y hacía tanto viento, y nos llevaron a... a grabar, a... grabábamos en ese tiempo, que lo tomamos, y hacía tanto viento, que después, iban a aterrizar, y el avión se chupaba, y lo... casi lo chullamos. ¿Aquí, aquí, no? Si nos fuimos a la isla de Juan Fernández, de dar una... una vuelta por acá, en Quinter, esa fue la primera vez, la segunda fue, andaba como en Linaria, y nos devolvimos, fuimos a grabar a unos scout, había un encuentro grande de scout, y fuimos por el día en Linaria, bajamos, firmamos, y todo, y nos vinimos de vuelta, y dijo, veníamos por San Antonio, y dice, señor, habla con el de la... ¿cómo se llama? el piloto habla con el... con el... con la torre de control, y dice, apúrense porque en cinco minutos más se cierra el... oye, anduvimos como media hora buscando el... el aeróbromo, si está, había una neblina cerrada, y dice, allá está, y se tira abajo, y era en la ruta 68, y le dijo, y aterrizamos, aterrizamos, logramos... no, no, en el aeróbromo, pero no, se tiró para arriba el avión, lo tiró para arriba el piloto, menos mal que era bueno, eh, otra vez me pasó, también nos quedaron, se echaron a perder el motor, allá, trabajaba yo en Venezuela, en Caracas, eh, trabajaba ahí en el... trabajaba con la señora del presidente, y hacíamos documental, y trabajaba para la televisión también, y hacíamos un programa para los niños, así como... y los niños hacían como de periodistas, entrevistaban a escritores, y entonces, y andábamos entrevistando a un piloto, ahí en el centro de Caracas, y se le apaga el motor, y aterrizamos en el pasta, porque no alcanzó a llegar el avión, menos mal, esa es otra vez, otra vez veníamos también, con don Rodolfo Garcés, con don Rodolfo, veníamos de Colombia, o sea, de Venezuela, Colombia, y en un vía, y el avión venía de Europa, venía lleno, y Bogotá está en altura, entonces empieza a bajar, había tormenta, a bajar el avión y todo, y cuando de repente, ¡pum! un rayo en el avión, y el avión cayó como hoja, así, y yo dije, hasta aquí llegué, algunas peruanas que venían, unas señoras de edad, se soltaron, quedaron todas heridas, imagínate el susto, esa fue la última vez que, y cuando bajamos, logramos bajar a Bogotá, al aeropuerto, estaba lleno de ambulancias, y de todas las cuestiones, pero, calladitos, o sea, nos salvamos de eso, también te tocó un cubrir, este, casi con acto de guerra, que hubo en Argentina, el preparativo, ah, sí, me mandaron a Buenos Aires, ahí, fui, ¿cómo se llamaba? el cubillo, cubillo era, cubillo, el cubillo, era el, ¿cómo se llamaba? el ministro, el ministro de relaciones exteriores, y fuimos, no nos fuimos con él, pero fuimos, a cubrir allá, en el, estaba el Videla, en ese tiempo, el presidente argentino, y, nos recibieron ahí, en el, en el, Casa Rosada, y, los encuentro, que salgo en una afirmación, también, es cortita, en el, la cancillería, argentina, ahí hacían el encuentro, al final, casi, y nos andaban persiguiendo, de, por todos lados, que hacíamos, y todo, entonces, en el gran brigado de prensa, decían, no se, no se, no se, no se, si ustedes, no son los, los que han, los que creían que nosotros, éramos espías, porque éramos, andábamos con cámara, firmadora, y tal, pero fueron cosas que pasan, con que pasan, pero, es bonita, es bonita la profesión, yo me siento, no sé, porque yo me siento realizado, porque, tantos amigos, que uno, eh, bueno, tengo más amigos, todavía quedan algunos, en el canal, eh, el Lucho Morro, con el Lucho Morro, estábamos caballitos, y fuimos una vez, vinieron los jaibes, estaban haciendo famosas, y estábamos en el estadio, Sausalito, y nos amanecimos, haciendo un documental, con el Carlos B, que trabajé también, eh, con Luciano, como fuimos a la isla de Juan Fernández, en el año 66, y, ¿cuánto también trajaste con él? ¿En la isla de Pascua? no he ido nunca, pero sí, he ido como ocho veces, ¿cómo se llama? A la isla de Juan Fernández, eh, sí, porque cuando se cayó el avión, a mí me tocaba, cuando se cayó el avión, con el Camilo Haga, me dijeron, donde se había caído, ah, no lo van a encontrar nunca, dije yo, porque nosotros, el año 66, fuimos con un equipo, de, de ingeniero, y arquitecto, de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y, fueron a, a demarcar el aeródromo, el aeropuerto, de allá, y subimos por uno, y, fuimos en un bote de ellos, que usan los isleños, que tienen la prueba alta, parecen vikingos, así, hay unas olas, como de, cinco, seis, ocho, diez metros, así, sin reventar, así, un día, y así, y ahí no existe la arena, porque hay puras piedras, entonces, fuimos, al frente del, del hilote de Santa Clara, y, logramos desembarcar ahí, muy baqueanos, los, los pescadores de ahí, y subimos al aer, a la, a las tierras, donde después, lo demarcaron, me acuerdo yo, que tomamos, voy a tomar una, me encargaron las fotos, como ochocientas fotos, y se las llevé al ministerio, me las, compraron, y todas las cosas, y, 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 como se llama, después, hicieron el aeródromo, ese, pero, el, 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 el agua ahí, entra por un costado del, del islote, y, como que, la corriente es tan fuerte, que da la vuelta, gira así, y se, y entra de nuevo, al, a la parte que se separa así, y, es como un remolino, que se hace ahí. y, y tú después llegaste, alguna vez, por vía aérea, y, también. Sí, fui, bueno, un gruman, he movido, fui, fui, y, también era impresionante, el aterrizaje ahí viendo, ¿no? Sí, digamos, ¿te impresiona ahí? Sí, pues, si, un lugar tan chiquitito, pero no tan, tan impresionante, si, el problema es, son los vientos, que, ahí, son como huracanados, los vientos, entonces, te, te dan vuelta el avión, te lo chupan, lo chupan el avión, y, eso es lo que les debe haber pasado, chupando. ¿Y en Chile, en qué otra parte más, digamos, es conflictiva, de todas las partes que cubriste, por ejemplo, cuando fuiste a los, de los uruguayos, no era tan complicado ahí, o sea, sobrevolamos en helicóptero, pero no, había un viento fuerte, le echaron la culpa al viento, porque nos quisieron que, íbamos de varios medios. No lo podían ver ahí, ¿Y en Buque, también te fuiste parcado? Sí, estábamos, a ver, antes hacían la operación Mar Chile, en la Yelch, cuando fuimos en el transporte Angamos, que ya no existe ese barco, fuimos con Luciano Tarifeño, fuimos, llevaron, después, el 66, fuimos que, que cuando fue el terremoto, el 65 acá, se llevó el muelle allá, y se llevó un montón de instalaciones, y que las llevaban en el barco, para, para rearmar, a la isla de Juan Fernández, claro, claro, y con el, en la operación Mar Chile, navegado, por el islote, ¿cómo se llama? San Félix, San Ambrosio, es un islote pequeño, y todas las cosas, la isla de Mar, más, más afuera, no la conozco, porque dicen que van los puros pescadores, y todo, que no hay ni agua ahí, creo, entonces, pero la isla, es súper linda la isla de Juan Fernández, que, ¿a ti te habría gustado cubrir, alguna cosa que no, no te tocó, como camarógrafo, como reportero gráfico, cubrir como periodista, periodísticamente, allá donde hubieras añorado ser, porque tú viste el festival de la canción, también, dos años, dos años, que, 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 no sé, es que uno, ya se habitúa a todo, que uno ya no, a mí me tocó, una vez que nos, baró un barco ahí, más arriba de Quintero, el Nordenbril se llama, me acuerdo siempre, y fuimos con el, ¿cómo se llama? este, que está en Punta Arenas trabajando, ¿el león? el león, el pancho león, fuimos con él, y, y, y me meto a la bodega, así, y habían unos caterpillars, abajo en la bodega, así, que se daban vueltas, eran tan fuertes los oleajes, y yo me meto, abajo filmando, y parece que me acabé, la ola más grande, porque, reventaba adentro, y empezaba a subir, por la bodega, para arriba, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, y que mojaba hasta acá, pero nunca solté la cámara, y, ¿cómo se llama? pero salió, bueno la filmación, y todo, pero, que esa fue tu última filmación, las, claro, no, no, era grabación, porque ya estaban trabajando, conmigo, incendio, y que uno, mira, hay de dulce y de grasa, no sé, porque yo soy antiguo, digo, ahora dicen a grasa, pero, es grasa, pero, a paleo, una vez me pegaron, me mandaron al hospital, alta, me reventaron el estómago, una luma, me la enterraron en el estómago, y uno filmando, y todo, de indefensa, si uno, yo te digo, uno, trata de, trata de filmar la mejor secuencia, porque a uno le gusta, o sea, y no anda con pistola, no anda con palo, no anda con nada, el arma de uno, es que, esto, y yo justo, estoy filmando, así, está hablando, un viejito, como de 80 años, y lo estoy grabando, y detrás, pum, me enterra la luma, y se mete en la cámara, el, el, el carabinero se mete en la cámara, y, y por eso lo identificaron, entonces, le dije, yo no sé, ni qué no es, porque andan todos enmascarados, y mandan un teniente, me acuerdo yo, siempre, al canal, y dice, no, le dije, yo no, no me quiero meter, porque la familia de ustedes es muy grande, no, si, la vamos a echar por, el gil, la vamos a echar a este, y lo descubrieron, y todo, nunca supe quién fue, ni nada, pero yo, firmé con el, laboratorista, que era Alfredo Cortés, eh, nos hicieron hacer, no, él las hizo, lo identificaron, y todas las cosas, pero me mandó al hospital, me enterró la luma, y me empezó a salir sangre, y todo, con tan buena suerte, dentro de la mala suerte, que arriba, del edificio, estaba, viendo, estaba un abogado del canal, que era Patricio Bofilli, en ese tiempo, y llamó, habló con el director de prensa, y le dijo, oye, un cabro tuyo, un camarógrafo, está en el suelo, porque le pegaron, y todas las cosas, así que, mandaron vehículos del canal, y me llevaron al IST, ahí estuve, bueno, pero que en el fondo, como tú bien dijiste, lo que siempre motiva, tanto a los periodistas, como a los reporteros gráficos, es hacer historia, es mantener la historia, porque en el fondo, eso es lo que se hace, tener la fotografía, que después, es un patrimonio de todo, ¿tú tienes conciencia de eso? Que cuando estabas grabando, es una cosa que va a pasar en la historia. Fíjate que nunca lo pensé, no, yo no, porque era tratar de no fallar, porque, el fallar o no fallar, te hace bueno, o te hace malo, cuando tú, te mandan a una información, te mandan a cubrir una noticia, y tú llegáis sin ella, no sirve, no sirve, no existe, el pasado, ni el futuro, existe el presente, para los reporteros gráficos, los camarógrafos, y todo, existe el presente, porque si tú, no podías hablar de que, ah, como estoy hablando ahora, y todas las cosas, ay, que buena la filmación, que buena las tomas, y todas las cosas, bueno, pero, todos los días son diferentes, entonces, tú llegáis al canal, y no sabes, para dónde te van a mandar, para dónde te van a mandar, qué voy a cubrir, y todas las cosas, pero la profesión es muy linda, yo, si yo volviera a hacer, volvería, volvería a ser camarógrafo, y todo, y te enseña mucho, he andado en submarino, en barco, en avión, y conozco todo, Latinoamérica, para arriba, conozco Europa, y todo, entonces, eso te hace, te hace, ¿cómo se llama? no más sabio, sino, saber más, en el sentido de, de, hemos pasado a las buenas, y las malas, entonces, en el canal hay, dejé, habemos muy, buenos amigos, los que estamos vivos, porque hay muchos, que se han, han fallecido, y todas las cosas, pero todavía, que el, el Chico Plaza, que se dedicaba, era camarógrafo, también el, el César Sá, y hay un montón, de camarógrafos, y todas, y las cosas, pero, también le enseñé, a hacer camarógrafos, a los cabros jóvenes, porque nunca les traté, de cerrar las puestas, ni nada, yo creo que Jorge, ha hecho, realmente, como él dice, ha incrementado, su observo, su cultura, conociendo, pero también, nosotros queremos agradecerle, que a través de su trabajo, muchas cosas quedaron, para la historia, él dice que, su trabajo es presente, pero también, lo que ellos hacen, queda para la historia, es un homenaje, a través de Jorge, para todos los camarógrafos, a los reporteros gráficos, que yo he conocido, porque también, son los anónimos, son los que están, siempre detrás de las cámaras, los periodistas, de alguna manera, a veces, aparecemos nosotros, aparecemos como protagonistas, sin embargo, hay una serie de personas, que están atrás, por eso hemos querido, invitar en esta ocasión, a Jorge Escobar Rojas, uno de los pioneros, de la tradición, muchas gracias, por estar con nosotros, en la triple mirada, esperemos que, alguna vez, otra vez, nos volvamos a juntar, cuando tú vuelvas, de Estados Unidos, donde estás, y nos volveremos a escuchar, en la triple mirada, bajando. Si, voy a ver a mi hijo ya. Chau.